Hola muchachos, nos encontramos aquí en el simposio, uno de los eventos, uno de los congresos más importantes a nivel mundial de ritmo latinos. Bueno, les habla el príncipe de la salsa, Johnny Vásquez, un gran admirador de todos ustedes. Y estoy aquí para invitarlos a que sigan bailando salsa, a que continúen a tomar clases con uno de los mejores maestros de España, el señor Rodrigo, alias el flamenco. El flamenco en vida y en persona, ustedes ya lo saben, es un gran amigo aparte de un gran maestro. Y como no, mandarles un grandísimo saludo en especial a todos los alumnos de los Reyes del Mambo, al cual yo admiro y apoyo muchísimo, como pueden ver. Bueno muchachos, entonces nos despedimos y nos vamos. Y no le cambie de canal, no le cambie de volumen. Volvemos. Televisión Azteca, Cataleña. ¡Sangre nueva, indestructible! ¡Ay, unidos venceremos y yo sé que llegaremos! ¡Sangre nueva, indestructible! Yo traigo la fuerza de mis camiones, a mí me llaman el invencible.